¿Qué es la tecnología? Y en este momento, como bien lo contaron, hace casi 5 años que estoy trabajando en Intel. Como ustedes conocen, Intel es una empresa... Va, ¿la conocen? La idea es que hoy no vengo a dar una charla en la cual quiero que me escuchen y salgan de acá corriendo a contarse a su familia, a sus amigos, todo lo que les estoy contando. La realidad es que quiero más que nada que tengamos una conversación, poder contarles un poco lo que aprendí, un poco lo que entiendo y sé, y el privilegio de poder estar en una compañía en la cual está constantemente innovando y constantemente entendiendo hacia dónde va la tecnología, como para... me iría súper contento si lo que les genero es que de alguna manera se les prenda una lamparita o les haga chispazo de tratar de entender para qué están estudiando, para qué están acá y hacia dónde pueden ir y qué es lo que se puede hacer. Entonces, para eso pido interacción, que charlemos, si quieren frenarme y preguntar, no hay ningún inconveniente, pero es una charla más que nada interactiva donde voy a preguntarles mucho y consultarlos mucho y tratar de hacerles entender la historia que de alguna manera armé. Este es mi nombre, Maximiliano López, este es mi cargo. En realidad lo que hago es trabajar con empresas, tanto en Chile, Perú, Bolivia, y ahora próximamente quizás sumando otros países. La idea... yo me presento generalmente como un consultor agnóstico, porque todos saben que Intel se relaciona con varios partners, con la mayoría de las marcas que ustedes conocen, entonces de alguna manera mi ayuda es poder proporcionarle a las empresas el camino a seguir en qué tecnología o qué arquitectura deben utilizar para la función que ellos necesitan. Antiguamente existía una PC y uno tenía que adaptarse a esa PC, hoy los medios de tecnología son muy amplios, entonces la idea es que ellos puedan utilizar la tecnología y la tecnología esté en función de lo que ellos necesitan, y no al revés. Este es mi mail, cualquiera si quiere escribirme por alguna necesidad, y ahí tienen mi LinkedIn, puse un hashtag por si alguno quiere publicar algo en LinkedIn o colocar algo, lo puedo hacer a través de ese hashtag. Intel es una compañía de tecnología que históricamente se conoce como una empresa fabricante y abocada a microprocesadores, hoy vengo por ahí a mover un poco esa estructura, en realidad sí es uno de los focos principales de Intel, pero hoy está mucho más diversificado, es una compañía que también desarrolla storage, desarrolla data center, desarrolla placas de red, desarrolla placas programables FPGA, que permiten customizar de alguna manera los distintos dispositivos dentro de un servidor, y de esa manera poder orientar ese equipo, como decía antes, a la necesidad que tienen cada uno de los clientes o consumidores. Es una compañía que se fundó en 1968, inició como una compañía fabricante de memorias, de memorias RAM, después deriva en procesadores y hoy vuelve a sus fuentes, también fabricando nuevamente memorias, y me parece que es mucho más práctico que se los demuestre un video que hicimos en alusión a que el año pasado cumplimos 50 años, que de alguna manera va a ser el recorrido de lo que es Intel en su historia. ¡Gracias! 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 Bueno, me parece que fue mucho más divertido que contarles yo, ¿no? Pero hay un par de temas, fíjense que eran videos, algunos muchos viejos, ¿no? Estaban pixelados. De hecho, con este video pude entender también que Intel fue uno de los fabricantes, uno de los que diseñó el USB, el puerto USB, con lo cual hay muchos avances tecnológicos que están basados en todo lo que es tecnología Intel. Y la idea de hoy es contarles un poco, o el tema principal debería ser la revolución industrial, la que nosotros llamamos la 4.0, la cuarta revolución industrial. Y por qué es importante explicarlo, porque creo que son acontecimientos que fueron ocurriendo a lo largo de la humanidad, que de alguna manera funcionaron como bisagra y permitieron iniciar el camino a varios cambios, no solamente económicos, sino sociales y también tecnológicos. Entonces la idea es un repaso básico, no quiero volver al colegio, pero sí un repaso básico sobre las primeras revoluciones. La primera revolución es la revolución que se dio a través del descubrimiento o de la utilización del carbón como medio de energía. Y de esa manera pasamos de una era básicamente rural a una era más industrial, donde el carbón funcionó como un medio que permitía acelerar la comunicación y el transporte. Entonces de esa manera se hicieron más cortos los caminos, de esa manera se pudieron distribuir los productos mucho más rápido y eso generó nuevas clases sociales, generó mayor economía, generó mayor tecnología, porque a través de la máquina de vapor pudieron generarse varias industrias, le siguió a eso de la electricidad, el descubrimiento de la electricidad como que potenció, fíjese que siempre estamos hablando de un camino que tiene que ver con la comunicación, con el transporte, generó mayor transporte, se descubrió el petróleo como una nueva fuente de energía, entonces había algo mucho más potente que el carbón que permitía trabajar con más transportes, de alguna manera transportes, no solamente a través del tren, sino que existían los autos, existían los aviones, existían los barcos, entonces de esa manera podían transportar mucho más rápido sus mercaderías. Y la tercera es a partir del surgimiento de internet, podríamos decirlo, en realidad no de internet porque no fue en 1960, pero sí la fabricación de la primera PC o el primer chipset, ahí da inicio a lo que nosotros consideramos la tercera revolución, y hoy podríamos decir que, fíjense que generalmente esos sitios se dan cada 100 años, este ha sido un poco más rápido, nosotros decimos que estamos empezando en la cuarta revolución o esta revolución industrial que está basada en la fusión de todo lo que es físico, digital y biológico a través de la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el IoT, el Internet of Things o la conexión de todos los dispositivos entre sí, y la biotecnología. Entonces, fíjense que los tiempos en que se están dando estos sitios cada vez se están acortando y eso tiene que ver con que hay una evolución mucho más rápido a partir de que el hombre va generando cada vez mayores y mejores medios de comunicación y transporte. Por eso decimos que, así como cada una de las revoluciones estaban dadas por un medio de energía, en la revolución industrial, en la 4.0, nosotros decimos que el petróleo es el dato, esa información que se está generando a partir de que hay un montón, millones, billones de dispositivos conectados que generan información constantemente. Entonces, hoy la industria o esta revolución está marcada por el refinar este petróleo. Pero como todos bien sabemos, el petróleo en sí tiene un valor pero no se puede utilizar, hay que refinarlo. Se necesita un proceso de refino. Para eso es que existe el Big Data, para eso es que necesitamos de inteligencia artificial, para poder analizar cada uno de esos datos y poder utilizarlos, darle una función, darle un objetivo a ese dato. Y eso es lo que seguramente en un futuro bastante cercano van a generar ustedes. Y quería contarles un poquito también de eso. Como decía antes, este es un poco el repaso en la historia de la tecnología, donde voy a marcar varios hitos. Por ejemplo, en el año 60 es donde se genera o se patenta el primer circuito, el primer microprocesador, por así decirlo, o el inicio de lo que sería después un microprocesador. Es un hito importante porque a partir de ahí arranca todo lo que es la tecnología como nosotros la vemos hoy, que son las PCs. Otro hito importante es que en el año 69 nace ARNET. ARNET fue el primer inicio de lo que hoy conocemos como Internet. Fue un desarrollo que generaron en la Universidad de California, en los Estados Unidos, en la cual el Ministerio de Defensa había invertido muchísimo dinero para poder generar una red, la cual ellos decían iba a subsistir si existía alguna guerra que generara desconexión del país. Entonces ellos necesitaban tener conectados por lo menos los diferentes ministerios y las universidades. Entonces nació ARPANET y fue la primera interconexión entre distintos universidades. La primera fue, y el inicio de esa fue la Universidad de California. Después en el año 90 nace lo que hoy conocemos como el protocolo TCPIP, que es el protocolo que permite hoy poder que ustedes escriban fácilmente www.google.com y haya un sistema que esa sentencia la transforme en un número, un número que va a identificar inequívocamente un equipo de otro y se puedan comunicar dos equipos a través de una red enorme. Nace en el año 90. En el 2003, fíjense que en seguida después de eso más o menos pasaron siete años, ahí recién nació Google. Se figura que Google se registra por primera vez dentro del mundo de la triple W. Nace Centrino. Centrino se confundió y se creía por una mala comunicación de Intel de que Centrino era un procesador para internet. En realidad Centrino era una tecnología que unificaba un procesador, que en ese momento era un procesador M, con un chipset específico y una placa de red Wi-Fi. Entonces fueron los primeros equipos que podían conectarse sin necesidad de un cable. Y a partir de ahí, fíjense cómo se dispara la curva donde empiezan sistemáticamente a conectarse equipos. Fíjense que en el extremo izquierdo ustedes tienen la cantidad de billones de equipos que están conectados. En el 2007 llegamos al primer billón de equipos conectados, tanto por cable como por Wi-Fi. Y en el 2018 calculan que hoy estamos entre 10 y 12 billones de dispositivos conectados. Y la idea es que aproximadamente para el año 2025 vamos a estar en 50 billones de dispositivos conectados gracias al Internet of Things, etc. Ya dejan de conectarse solamente las PCs y hoy los teléfonos móviles, sino que todos los dispositivos que de alguna manera puedan desarrollar inteligencia se van a conectar y van a compartir información. En el 2000, nosotros consideramos que fue el despegue, para muchos, la mayoría de ustedes creo que no vivían en el 2000, algunos sí seguramente, pero en mi caso todos conocemos los que trabajamos en tecnología, el famoso I2K, que fue el paso de 1999 a 2000, donde decían que las PCs iban a colapsar. No ocurrió tal situación, pero se entiende que de ahí en adelante la rampa empezó a aumentar. Fíjense por qué el cambio es tan acelerado. Esta es la primera supercomputadora que existió, se llamaba NIAC, era una computadora que se utilizaba para generar cálculos matemáticos. Empezó a funcionar en 1946 y dejó de funcionar en 1955, la pagaron en realidad, porque la superó otro equipo. Pero fíjense que en esa época era el equipo más potente que existía, costó 5.9 millones de dólares, pensaba 27 toneladas, y estaba desarrollado en un cuarto que tenía 127 metros cuadrados, y que se calcula que la potencia que tenía esta computadora es similar a la que hoy podemos tener en un dispositivo móvil, o por lo menos los cálculos que se generaban, los puede generar un dispositivo móvil. Así que fíjense relativamente en qué corto tiempo ha evolucionado tanto, y compárenlo con algún otro desarrollo, es muy pronto, digamos, es muy rápido, y sigue creciendo y sigue acortando los tiempos. ¿Por qué se debe a esto? Porque las mayores compañías de tecnología en el mundo están generando el efecto, o el efecto no, están generando el IMASD, que es investigación y desarrollo, invierten muchísimo dinero de su facturación para investigar y desarrollar nuevos productos. Por ejemplo, acá tenemos los datos de 2017 y 2018, cuáles fueron las compañías que más invirtieron, y fíjense que tanto Amazon, Google, Samsung, Intel, Microsoft y Apple, facturaron casi el PBI de Uruguay, para que se den una idea en un solo año, para desarrollar toda la tecnología que hoy presentan entre nosotros. Google Store es un servicio que desarrolló Amazon, en el cual es una tienda física, donde ustedes pueden ir y pueden comprar sin la interacción de ningún empleado de Amazon. Si ustedes ingresan, colocan su dispositivo móvil en un molinete, lo reconoce, previo a eso tienen que tener su usuario de Amazon, claramente, y asociado a una tarjeta de crédito, o un medio de pago, pasan, toman los productos, y automáticamente sensores detectan qué productos está tomando ese individuo, salen de la tienda, y automáticamente le hace el ticket. No tienen ninguna interacción con ningún usuario, solamente los sensores detectan qué productos está tomando, y automáticamente eso envía una señal al celular que genera la lista de productos que compró, y una vez que sale, se genera el ticket, se cobra con la tarjeta que está asociada al usuario, y el usuario se va sin tener que haber interactuado con nadie. Eso requiere de mucha inteligencia artificial, requiere de mucha interrelación de sensores, requiere un montón de tecnología que permite eso, de que no haya nadie atendiendo ese store. Y después, bueno, todo lo que es Samsung a través de tecnología, estos son algunos de los puntos donde estas compañías han investigado, hay más, pero quería dejar como algunos íconos, como para que entiendan, Intel está trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con autos autónomos, Google en inteligencia artificial, Microsoft en todo lo que es realidad virtual, hay un gran desarrollo en realidad virtual, y Apple en todo lo que es waterbolts. Como decía antes, Intel está trabajando en todo lo que es su I más D, en cuatro pilares muy importantes que hacen a que avance la tecnología. Uno es inteligencia artificial, otro es realidad virtual, realidad inmersiva, autos autónomos y conectividad 5G. Es una de las empresas que forman el consorcio que están desarrollando 5G, están experimentando con 5G, están investigando con 5G, que es la próxima tecnología que nos va a permitir conectar distintos dispositivos a gran velocidad. Vamos a hablar un poquito también de eso. Acá vamos a empezar a trabajar con hasta ahora un poco el repaso de tecnología, pero lo que vamos a empezar ahora tiene que ver un poco con lo que veníamos a hablar. Los cambios disruptivos. ¿Qué significan los cambios disruptivos? Son aquellos cambios abruptos que generan las industrias con el ingreso de la tecnología. Es como la tecnología, como las industrias utilizan la tecnología para modificar desde su casa. Es una X media rara. Esta me encantó cuando entendí el concepto. Al principio dije, este tipo está loco. Es SpaceX. Es la empresa de Elon Musk. Si digo Tesla, es el fundador de Tesla. También tiene una empresa que se llama SpaceX, que es una empresa que se dedica a desarrollar transporte al espacio. Ellos están desarrollando antiguamente en esa carrera infernal entre Estados Unidos y Rusia por descubrir, no, por llegar a la Luna, a Marte, etcétera. Quienes hacían la inversión económica para desarrollar medios de transporte, astronautas, investigar, etcétera, eran los propios gobiernos. El tipo dijo, lo voy a hacer yo. Voy a investigar yo. Y cuando el gobierno lo necesite, me lo va a terciarizar a mí. Y hoy es quien está desarrollando los primeros transportes al espacio que se pueden autosustentar y que son reutilizables. Ustedes bien saben que el cohete, le digo cohete, no sé si acá también se dice cohete, pero llega al espacio, se dividen 200 millones de partes, esas partes explotan, caen, etcétera. No sirve más ese cohete. Hoy lo que está generando SpaceX es medios de transporte que permiten llegar al espacio, volver y poder llegar a la tierra intactos y se puede volver a utilizar. Eso lo están generando todo a partir de esta empresa y fíjense cómo descubrieron algo donde el gobierno no quería invertir más y que no quería seguir hacia adelante, pero sí lo necesitaba porque depende mucho del crecimiento de los países y también el crecimiento de la raza humana, porque en algún momento entendemos que el mundo de alguna manera va a colapsar y necesitamos descubrir qué hay fuera del espacio. Bueno, lo está haciendo él y lo terciariza. Bueno, no sé si se ve de vuelta ahí el loguito. Este también es difícil. Este es el logo de Azure. Azure es la plataforma de Microsoft que ayuda a las empresas a llevar su información a la nube. Antiguamente una empresa si quería guardar información o tener información disponible en algún lugar, lo que hacía es comprar a sus propios servidores, los alojaba en un data center y los administraba y ahí guardaba su información. Tanto Azure, en este caso Microsoft, como AWS, Amazon, o Alibaba, o Facebook, o Google, lo que hicieron fue, yo tengo mis propios servidores, tengo mis propios data center, tengo mis propios lugares, mi conectividad, te disponibilizo todo eso para que vos tengas tu información y te cobro por eso. Ahí hay otra disrupción de la tecnología a través de la conectividad, porque eso lo facilitó la conectividad, donde una empresa hoy pone su información en manos de otra compañía para que se la administre. Y ellos lo que hacen es tratar de analizarla. Muy bajito lo dicen, no sé por qué lo dicen muy bajito. Tinder. Revolucionar el mercado de las citas. Antes teníamos que ir a un lugar para conocer a alguien, hoy lo tienen a través de una aplicación. Alguien se presenta, alguien cuenta una historia, el otro quiere compartir esa historia y se conectan a través de una aplicación. Esta es muy complicada. Esta es una compañía que se llama Astalift. Hace muchos tiempos existía una empresa que se llamaba Fujifilm, que su negocio principal era la fabricación de lo que es rollos de fotografía que se colocaban en las cámaras fotográficas para poder sacar fotos. Hicieron muchísimas investigaciones, una empresa de los años 60, y esas investigaciones tenían que ver con desarrollar tecnología para que, en definitiva, el color en las imágenes o en las fotos que se imprimían, se mantuviesen el tiempo y el color y el brillo de la foto no se perdieran con el paso del tiempo. Ahí descubrieron un colágeno y cuando ocurrió toda esta explosión de los dispositivos, primero de las cámaras digitales y después de los dispositivos móviles que te permiten sacar dos millones de fotos, antes vos sacabas una foto y lo que sacabas ahí quedaba. Chau, perdiste una foto y la tenías que mandar a imprimir. Se dieron cuenta que ese colágeno, porque ya su negocio lo estaban perdiendo, es decir, nadie compraba rollos de fotos, se dieron cuenta que con ese colágeno lo podían utilizar en productos de belleza, cremas y de la misma manera que funcionaba en mantener los colores vivos en las fotos, permitía, de alguna manera, retrasar el paso del tiempo en la piel, en los humanos. Entonces generaron esta empresa que se llama Astalift y hoy es una compañía que vende productos de belleza y de cremas para la cara, para el cutis, etc. Y tiene en China más de mil puntos de venta de distintos productos. Fíjense cómo acá también hay una transformación de volver a entender cómo se puede desarrollar un nuevo negocio. Y ahora voy a mostrar algunos casos de empresas que no quisieron modificarse, no quisieron subirse a esta ola de la disrupción, no entendieron que este cambio tecnológico iba a ocurrir o no quisieron adaptarse, quizás por miedo, quizás por desconocimiento, no quisieron salir, como todos dicen, de esa zona de confort y lamentablemente murieron. Por ejemplo, Kodak, que era un competidor de Fujifilm, desapareció, no se pudo reinventar. Si por ahí la ven en algunos productos es porque en realidad utilizan la marca, utilizan la fuerza que en su momento tenía la marca, pero no volvieron a desarrollarse como empresa con lo que eran. Esta era una de las empresas que estaba dentro de la lista de las 500 más importantes. Blockbuster. Acuérdense que era imposible no conocer un Blockbuster. Imposible no saber dónde había uno. ¿Sí? Todos pagábamos las penas por llegar y devolver la película 15 o 20 minutos después de lo que tenían que mandarlo. ¿Sí? Blackbuster, en el caso Netflix, se acercaron a los dueños y le dijeron, esto va a cambiar. El dueño de Netflix le dijo, esto va a cambiar. Adáptense porque va a ocurrir. Y ellos no lo quisieron ver. Hoy existe un solo local, y creo que está en California, en San Francisco, de Blockbuster, y el dueño se niega a cerrarlo. Y la gente va y se saca selfies con el local. Esta es otra, Atari. En su momento no tener una Atari no existía, es como hoy no tener una Play. La verdad que hay muchos que no lo tienen, yo no tengo, pero el que no tenía Atari no existía. Atari ya no siguió con la ola, no continuó con la innovación. Se quedó estancado en un solo producto, confió en ese producto, no se dio cuenta del contexto, cómo estaba cambiando y murió. ¿Sí? ¿Cuál es la moraleja de esto que quiero dejarles hoy, y qué es lo que quiero que les haga una chispa? Primero que no es necesario tener una gran compañía para ser exitoso, simplemente hace falta una idea. Simplemente hace falta entender dónde hay una necesidad, y hacer lo mismo que hay hoy, pero mejor, más accesible, más rápido. Y utilizar la tecnología, utilizar programas que hay disponibles, utilizar lenguajes de programación que existen, utilizar recursos que hoy están, la nube es un recurso para tener gran información y fácilmente disponible para cualquiera. Con lo cual cualquiera de estas empresas no son genios, no son eminencias de tecnología, simplemente son personas que se sentaron y trataron de entender dónde había una necesidad, qué era lo que estaba pasando y cómo podían adaptar un producto a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ninguno de estos inventó nada nuevo. Solamente lo que hicieron fue modificarlo, utilizar tecnología y modificarlo. Esto es un poco lo que hacemos nosotros en Intel, es tratar de ayudar a estas personas que se les ocurre, que se les prende la lamparita, es entender cómo pueden adaptar la tecnología a eso que se les ocurrió y que lo pueden llevar adelante. Y eso les va a pasar también a ustedes. Digamos, utilicen esto para tratar de entender eso. ¿Qué pueden innovar? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden generar? Ahora vamos a ver otros casos también de innovación. Por ejemplo esto. Zipcar. Estas son cosas que afortunadamente pude ver y que me parecieron súper innovadores. Zipcar es una compañía americana que lo que hace es disponibilizar autos y los deja tirados en la calle. Entonces hay distintas ciudades de Estados Unidos donde vos te generás un usuario en Zipcar, lo asociás a tu tarjeta de crédito, te bajás una aplicación a tu dispositivo móvil y cuando encontrás un auto que tiene este loguito en su puerta, te acercás, vas a ver un código QR, todos sabemos lo que es un código QR, leen el código QR y automáticamente el auto se abre. Ustedes entran, lo usan, se mueven por la ciudad, si se quedan sin combustible, hay una tarjeta de crédito que les permite cargar combustible con esa tarjeta de crédito, siguen utilizando el auto y cuando dejan de utilizarlo, no quieren utilizarlo más, lo estacionan, lo vuelven a cerrar con el código QR y se van a su casa. Y ese auto seguramente lo va a utilizar otra persona. Entonces es una manera de disponibilizar autos en la calle sin que ustedes vayan a un lugar para rentar un auto. ¿Sí? Fíjense los pasos súper fáciles para poder generarlo y lo puede hacer cualquiera, no hace falta que sea ni americano, ni que tenga una membresía, ni nada. Solamente hacerse usuario de esta aplicación, poner una tarjeta de crédito y les cobran por el uso del auto, no por el combustible, no. Hacer un promedio entre uso de auto, desgaste del auto, combustible, seguro, etc. por el lapso de tiempo que utilizaron y de esa manera les cobran. Sistema muy similar, pero motitos, cuatriciclo, no sé las terminologías que tienen respecto a esto, porque todos lo llaman de alguna manera. Pero esta marca Beard lo que hizo fue súper ingenioso. Los tipos desarrollaron una aplicación, compraron la primera inversión, fueron 100 dispositivos y los dejaron tirados por San Francisco. La gente a la mañana se levantó y encontró esto tirado en la calle. ¿Cómo funciona? De la misma manera. Me generó un usuario, la aplicación tiene un lector de código QR, cuando llego leo el código QR, el dispositivo se desbloquea y lo puedo utilizar el tiempo que quiera utilizarlo. Termino y lo dejo. Es electrónico, con lo cual además también generó un negocio que es, los propios ciudadanos de California, toman de San Francisco, perdón, cuando encuentran un dispositivo de estos que está descargado en la calle, se lo llevan a la casa, lo enchufan, lo cargan y lo vuelven a dejar en la calle. Y la compañía les paga por cargarlo. Y hasta incluso desarrollaron un kit de reparación. Entonces yo voy caminando por la calle, encuentro uno que está roto, me lo llevo a mi casa, con ese kit lo reparo, demuestro que lo reparé, lo utilizo y la compañía dice, gracias, lo reparaste, te pago por eso. Y les pagan. Y más aún, si alguno de ustedes tiene el dinero y las ganas de invertir, lo que hace es compra dispositivos, los sube a su propia empresa, los deja tirados en la calle y la gente que utiliza estos dispositivos les va a dar una comisión a ustedes, tanto como a la compañía. Y la compañía quiso, nada, no invirtió, invirtió en los primeros dispositivos nada más. Se sorprendería en la cantidad, el uso que le dan. Ya hoy está en varios estados de los Estados Unidos, sobre todo en California, pero tenés que andar caminando y esquivando o ellos te esquivan a vos de este tipo de dispositivos. Ya hay otro tipo de problemas que es, hay asociaciones que se juntan, por ejemplo en San Diego, para hablar en contra de estos dispositivos que hay gente como loco, anda por la calle y atropella gente y no se los puede detectar y etc. Pero bueno, ese será otro tema a discutir. Turo. Turo también es una compañía nueva muy parecida a Airbnb. Pero en vez de alquilar inmuebles, alquilás un auto. Yo tengo un auto, me voy a ir de viaje dos meses, no lo voy a utilizar, se lo dejo a un familiar y digo, lo publiqué en Turo. Si alguien lo quiere, lo único que tiene que hacer es contactarse a través de la aplicación, se encuentra con mi familiar, le da la llave, lo utiliza al tiempo que le tengo que utilizar y me paga por eso. Entonces, fíjense en el eslogan, Word for you. El auto trabaja por ustedes. Lo que le comenté antes, pelotón. Fíjense que acá tienen una bicicleta y acá hay una cinta. Y fíjense como el usuario está interactuando. En muchos casos hay clases online, perdón, en vivo, online son todas, donde hay un instructor que seguramente tiene una planilla con el seguimiento de esta persona, porque cada uno es un individuo y entiende que tiene un seguimiento de un entrenamiento. Entonces, le va dando una rutina y esa rutina la va siguiendo a través de la conexión y en su casa. Sí, fíjense como esto es constante y puedo estar varios minutos acá explicándoles de este tipo de empresas, pero lo que quiero generar es que entiendan esto. Muchos a veces, y yo también en particular, me pasaba mucho tiempo decir quiero inventar algo, quiero inventar algo nuevo. Y me ponía a pensar qué podía inventar, qué podía inventar, qué podía inventar. Y una vez leí un libro, una experiencia de un fundador de una compañía muy grande en Argentina, que se acercó a alguien, un tipo que entendía mucho de negocios, y le dijo, ¿qué puedo inventar? Y le contó varias historias que tenía, negocios, había un negocio que me parecía totalmente ridículo que era, él quería comprar camellos, llevarlos a Argentina y utilizar los camellos para hacer promociones a fin de año para que la gente conozca un camello y que lo utilicen en la playa, y etc. Y esta persona le dijo, bueno, pero vos sabés algo de camello, sabés, sos veterinario, sabés qué comen, y qué haces con el camello después durante todo este tiempo si va a resistir el invierno. Era inviable. Entonces lo que le dijo es, fácil, buscá algo que hoy ya está hecho y mejoralo. Y utiliza todas las herramientas que existen para agilizarlo, para disponibilizarlo. ¿Sí? Eso es lo mismo que tienen que hacer. Digamos, no es ni más ni menos. Y para eso necesitan compañías como Intel. Hoy decimos que la mayoría de las compañías se están desarrollando en base a tres pilares, que es compartir, co-crear, y generar experiencias. Si una compañía hoy no tiene estos valores, difícilmente subsista en este mundo. En este mundo donde hay consumidores que lo que piden es esto. ¿Por qué compartir? Porque son compañías que lo que hacen es disponibilizar un producto para que otros lo utilicen. ¿Sí? Es compartir algo que tienen, como vimos con Uber, como vimos con Airbnb, etc. Nubes compartidas, como Azure. Co-crear. ¿Sí? Hacedores de espacios, generadores de espacios. No sé si alguien conoce WeWork. WeWork es una compañía que dijo, vamos a tomar edificios, vamos a hacer oficinas y las vamos a disponibilizar. Porque si alguien quiere empezar un proyecto, son dos o tres personas y tiene que pensar en rentar un lugar. Es muy costoso, es muy complicado, muchos contratos por mucho tiempo y uno no tiene idea cuánto va a tardar esa compañía de crecer o dejar de existir. Entonces, lo que hicieron es, vos podés rentar un espacio laboral mayor de lo que podrías, en características, mayor de lo que vos podrías conseguir solo, por el tiempo que necesites. O sea, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. ¿Sí? Y podés contar con secretario y un espacio con todos los servicios modernos que puede existir de videoconferencia, bebidas, etcétera, por un costo. ¿Sí? Entonces, es una manera de utilizar un producto a través de generar espacios. ¿Sí? Los pro consumidores. ¿Sí? Entender que entre la suma de varias, no solamente de quienes disponibilizan el producto, sino que también lo recibe, entender que esta persona que está utilizando el servicio, puede ser un factor o un generador de nuevos cambios en ese producto. ¿Sí? Pasa mucho por ahí en compañías de transporte, en realidad, de correo, más que nada, donde subalquilan sus servicios a otras compañías. Por ejemplo, empresas de correo como DHL, pueden, vos si tenés un hotel, podés generar tu propia oficina de DHL en tu hotel y utilizar los servicios de DHL sin ser DHL y utilizar todos los servicios de correo. Experiencias. Esto es lo que piden los millennials, ¿no? Es, yo quiero que el producto que estoy comprando me genere una experiencia. Sinceramente, no sé cuál es la gran diferencia, de hecho, a mí no me gusta mucho, pero a ustedes sí les gusta bastante y en eso no me voy a meter en los gustos, todos, pero por ejemplo, Starbucks, no me parece un gran café, para nada, pero sí genera una gran experiencia y entendieron que no tenía que ver tanto con el café, sino tenía que ver con lo que se generaba, con la situación de pertenencia, ¿no? Estados Unidos se dice que cada persona se distingue por el gusto, por el sabor, o por las mezclas que generan en su trago, en su café. Entonces, generan experiencia. Hay una aplicación de Starbucks que a vos te permite, cuando estás yendo al local, ya pedir qué trago, qué bebida querés, con qué la querés combinar, la podés pagar y lo único que haces es el pick up, vas, ya está tu trago, tu bebida generada, la tomás y te la llevas. Entonces, genera una experiencia y de pertenencia. La realidad aumentada, utilizar herramientas de la tecnología para generar mayor imagen en la compañía. Ikea. Ikea es una compañía de muebles, que vende muebles. Y lo que hicieron fue generar una aplicación en realidad virtual donde vos elegís el mueble que querés, llámese ese sillón, le sacás una foto, no, perdón, vas al espacio de tu casa o de tu hogar que querés, que teóricamente vas a poner, si comprás ese mueble, apuntás con la cámara y automáticamente aparece el sillón, si, el gráfico del sillón y vos lo colocás donde querés y así podés ver realmente cómo va a quedar eso ahí, porque muchas veces te encantan la tienda, pero después cuando lo comprás y lo llevás a tu casa no pega absolutamente con nada, no tiene nada que ver con los demás muebles. Entonces, de esta manera te permite Ikea a través de realidad aumentada poder llevar ese sillón y presentarlo sin haberlo comprado. Les voy a mostrar un videíto ahora que de alguna manera también resume todo lo que estuvimos viendo y entendiendo. que de alguna manera monitorear recursos naturales, formas para aumentar el crecimiento y enfocarse en construir y sustituir un futuro mejor, seguro. a futuro. y a y y y y y y y cuando se quedó en la oficina y el caro se ve el camino se entiende a ver cómo evitar el tráfico la vida es menos de una rutina la percepción de trabajo se convierte en el empleo de la semana la casa se reconocen si es tú o el mailman tu pool sentiría si un amado estaba en demasiado profundo, y juntos enfrentarías lo inesperado. Ahora el ordinario se ha convertido extraordinario. Intel Inside, hace para una mejor experiencia Ahí resume un poquito cómo la tecnología está impactando en nuestra vida. Fíjense, cosas súper interesantes. Esa parte donde la nena se mete en la pileta y toca el fondo y automáticamente los sensores le están avisando a través de una aplicación a su madre, al celular, que hay alguien en la pileta y que no está haciendo pie. Hace cinco o seis meses fue papá uno de mis mejores amigos y no sabía qué regalarle, porque la verdad que es una persona de muchísimo dinero y es complicado porque no sabés qué regalarle, ya tiene todo. El nene apenas nació yo, yo tenía absolutamente todo. Y una de las cosas que yo viví como padre es, cuando tenés tu primer hijo, estás constantemente mirando si estás respirando o si le late el corazón y no te deja dormir. Estás pensando constantemente y aparte respiran tan lentamente o tan sigilosamente que es imperceptible. Entonces es uno de los grandes miedos. Y encontré un desarrollo en Argentina que era como una muñequera, que no se lo colocaba en la muñeca, sino se lo colocaba en el pie al bebé y tenía sensores que detectaban el ritmo cardíaco, la temperatura del niño. Tenía un micrófono donde detectaba sonidos y movimientos. Y todas esas variables las transmitía a través del access point que tenía en la casa a una aplicación que tenía el padre y la madre en el celular. Entonces es medio friki porque estás constantemente mirando en tu celular a ver qué está haciendo tu hijo, pero de alguna manera te tranquiliza porque vos ponías alarmas y podías ver y podías entender el ritmo cardíaco y hasta incluso tener un rápido conocimiento de que algo estaba ocurriendo y poder actuar. Pero fíjense cómo la tecnología hoy también nos ayuda a entender o a transitar ciertas cosas en la vida que son complicadas. Acá la idea es demostrarles que están en todas las industrias las transformaciones, no es en algunas específicas, sino que en cada una de las industrias ustedes pueden encontrar cambios. Lo vemos en los drones. Los drones es algo que hoy ya no es innovador, pero sí las cosas que se están haciendo con drones. Hay un video de Intel, búsquenlo, que a través de los drones y la inteligencia artificial pudieron reconstituir toda la muralla china. La muralla china, si ustedes la visitan, hay solamente un extremo en el cual se puede recorrer, pero la muralla china es enorme y hay espacios donde se ha deteriorado, se ha caído y de alguna manera volver a generarlo tiene que ver con una cuestión de entender cómo era la construcción, cómo era la manera y también acceder a lugares donde es imposible acceder. Bueno, a través de los drones lo pudieron hacer y pudieron reconstituir toda la estructura de la muralla china. El tema de salud hoy, no solamente la conectividad, sino poder analizar mucho mejor. Emergencias, a través de realidad virtual los bomberos se capacitan y pueden entender o por lo menos saber de qué manera se van a manejar en una situación de emergencia sin que esa emergencia ocurra. Hay varios casos en Chile, habían desarrollado a través de realidad virtual una aplicación o un sistema donde a los niños del kinder y los primeros años de educación los ubicaban en una situación de terremoto para ver cómo debían comportarse en una situación de peligro. Les enseñaban cuáles eran los pasos a seguir en un terremoto y qué mejor manera que simulando una situación sin que ellos corran peligro. A través de realidad virtual lo pudieron hacer. La agricultura, el tema de IoT en la agricultura es inmenso la cantidad de avances que se están generando. Desde aprender de qué manera cultivar mejor o entender cuáles son las maneras de riego. En Mendoza, por ejemplo, hay bastante escasez de agua y sin embargo los viñedos han aprendido a través de sensores que les permiten saber en qué momento tienen que regar para no desperdiciar agua. Y eso lo generaron a través de distintos sistemas que no son tan costosos pero necesitaron de cierta innovación para entender cómo utilizarlos. Bueno, la manufactura, los robots, la logística, realidad aumentada y robots también y inteligencia artificial para entender de qué manera hay que mover la mercadería. Bueno, este es un medio que permite ayudar a todos. Oficinas móviles, la parte de conectividad, educación también, el poder generar videoconferencias y que una persona, por ejemplo, hoy yo estoy presente, pero si podemos utilizar a alguien que esté muy lejos de acá y quiera dar una charla hoy a través de una videoconferencia lo pueden hacer. Y ni que hablar con realidad aumentada o con sistemas de hologramas. Entonces, en definitiva, los datos, volvemos a lo mismo. Toda esta tecnología, más allá de que es innovadora y que es accesible y está buenísima, genera datos. Todo genera datos. Una persona que genera, contrata un auto a través de Uber, está generando datos. La comunicación, en entender hacia dónde está, dónde está esta persona, está llegando. Toda esa información se está enviando y son paquetes de datos que están circulando constantemente. Imagínense la cantidad de datos. Para que se dé una idea, una persona genera con su dispositivo celular casi 1.5 gigabytes de información. Esto no significa que hacen archivos por esto. Sino que cuando ustedes visitan una página se generan archivos. Cuando ustedes se mueven, ustedes saben muy bien que Google genera traqueo de ustedes. Ustedes pueden entrar a una página de Google donde les dice día por día hacia dónde se movieron, en dónde fueron, qué medio de transporte utilizaron, cuánto tiempo estuvieron. Todo eso es información. Y aunque ustedes no crean, lo están generando. De cada actividad que ustedes generan en Internet, visitan páginas, lo que fuera, se genera información entendiendo cuál es la cultura de ustedes o cuál es el uso de los distintos productos que compran. Aunque no lo crean, lo están haciendo. Esto es lo que genera aproximadamente un hospital, 3.000 gigabytes por día. Esto es lo que va a generar un auto autónomo. 4.000 gigabytes por día. 4.000 gigabytes. Les digo que yo compré un disco de 3 teras para guardar música. No me voy a alcanzar ni para una semana, una semana y media. Un avión, 40.000 gigabytes por día. Una fábrica, un millón de gigabytes por día. Toda esta información, ¿a dónde va a ir? ¿Qué se va a hacer con esta información? Una vez en una charla me dijo uno, pero si esto ocurre, va a haber un momento que esta información no va a alcanzar ningún lugar para poder generarlo. Porque ahora estamos con 4G, pero cuando estemos con 5G, que va a multiplicar por 100 la conectividad, bueno, ahí es donde va a funcionar el Big Data y la inteligencia artificial y el trabajo que ustedes saben en un futuro, que es analizar esa información, descartar la que no sirva, utilizar la que sirve y seguir regenerándola. Esto es lo que vimos todo hasta afuera. Lo que me gustaba que también ustedes entiendan en un poco de información de lo que es Perú. ¿Cómo está hoy Perú posicionado respecto de cuál es la llegada de Internet, los móviles en el país? Para que ustedes también, como dije antes, se entiendan y se lleven de esta charla. Ok, a ver cuál es el contexto que yo tengo, en qué país estoy, cómo está mi país respecto de qué conectividad tengo, qué es lo que queda y qué voy a hacer con eso, o qué puedo hacer con eso. Hay un contexto, 32 y medio millones de habitantes, Perú, de los cuales el 71% de esos habitantes van a poder acceder a tecnología. Hay un porcentaje de esto que por una pobreza o pobreza extrema no van a generar. Es un dato que tenemos que tener en cuenta. De estos datos, hoy, este es el máximo que puede ocurrir. Pero hoy, el 33% de los hogares en Perú tienen al menos una computadora. Fíjense, estos son datos para que ustedes entiendan todavía la posibilidad que existe. Porque hay muchos que dicen, no, bueno, la primera tecnología hoy ya está, hay que buscar otra cosa. No, miren todavía el camino que existe para poder desarrollar tecnología en los distintos países de la región. Esto es Perú, pero les aseguro que se replica en todos los países de Latinoamérica. El 90.2% de hogares tiene al menos un celular. Es decir, hay un participante de esa, un miembro de esa familia que tiene un teléfono móvil. Con lo cual accede a Internet. Y solo el 28% tiene Internet a través de la PC. Acá ya tiene Internet, pero estamos hablando de a través de la PC. Tiene una conectividad por cable o Wi-Fi a través de la PC. El 9.8% aún accede a Internet a través de cabinas telefónicas. Se dice que hay 16 millones de usuarios de 4G LTE. Que es la conectividad más alta que existe a nivel telefonía celular. Existe el 4.5, que es medio dudoso. Para mí es un 4G LTE con una muy buena conexión. Es más barquetinero que otra cosa. No existe el 4.5. El 39% del país de Perú tiene cobertura de 4G LTE. Todavía queda un espacio bastante alto. Y el último año aumentó un 10%, que es un montón. Las compañías han invertido de telefonía, han invertido muchísimo dinero en que esta red pueda crecer. Lo súper interesante de esto y que es muy bueno es que cuando existía el 3G para pasar al 4G tuvieron que armar una infraestructura de conectividad totalmente nueva. No se podía utilizar la de 3G. En el caso del protocolo de 4G, 5G, se pueden reutilizar las conexiones de 4G. Con lo cual lo que va a generar es que sea mucho más rápida la inserción del 5G sobre la nueva tecnología. Hay todavía 15 millones de usuarios de telefonía que tienen 3G o la conectividad básica de 4G. Para el 2020 va a ser el lanzamiento mundial del 5G. Ya hay un montón de pruebas y pruebas de concepto en distintos países. Hay países que algunas ciudades ya tienen conectividad 5G. Y para el 2023 aproximadamente se dice que en la región, no en Perú, va a haber un 20% de cobertura de telefonía 5G. Porque ustedes van a ser quien refinen este petróleo. Esta información que se va a generar. Fíjense todavía el espacio de información que hay. Todavía la cantidad de usuarios que no tienen algo que para muchos es normal. Tener un celular y poder conectarse con otra persona. O poder ver una película a través de su dispositivo celular o móvil. Para hoy hay 15 millones de usuarios que hoy no lo pueden hacer. No porque no puedan acceder, sino porque la conectividad no les permite. Y en muchos casos estos usuarios tienen que ver con desconocimiento. O no tienen un celular o un móvil que pueda transmitir 4G-LT. Para que se den una idea y es una demostración rápida de cuál es la diferencia entre la tecnología 4G y 5G. Acá lo que les muestra es cuánto debería tardar para bajar una película o los Guardianes de la Galaxia que dura 2 horas. Cuánto tarda con 3G, 4G o 5G. Fíjense que con 3G tarda 26 horas en descargar. Que es más o menos un viaje de Nueva York a Sydney. Este tiempo, con 4G tarda 6 minutos y en 5G tarda 3,6 segundos. Así que imagínense la velocidad, no solamente aumenta la velocidad, sino que aumenta también la capacidad. Con lo cual se entiende que cuando esta tecnología o esta comunicación esté desplegada completamente en el mundo, van a existir la posibilidad de desconectar cualquier dispositivo entre sí y eso va a generar datos. Acuérdense, 50 billones de dispositivos. Hoy con toda la movida de información que hay, la cantidad de data center, la nube, el crecimiento de Amazon, de Azure, etc. Recién hay entre 2 y 3 billones de dispositivos conectados. Entonces, de alguna manera nuestro mundo o nuestra forma de vida está cambiando, se está transformando. Y eso es lo que quería contarles un poco hoy. ¿Y en qué manera se está transformando? De una manera muy significativa. Nuestra cultura se está modificando. Y me pasaba la otra vez que iba viajando en el auto de una ciudad a otra en Argentina, porque mi esposa, los padres viven en Córdoba, de Buenos Aires a Córdoba hay 800 kilómetros, son más o menos 9, 10 horas de viaje. Y bueno, hoy no existe todavía el auto autónomo, voy manejando yo. Y veníamos interactuando con la familia y en un momento miré para atrás y tengo un nene de 3 años, los que llegaron al principio vieron mis fotos de fondo, pero tengo un nene de 3 años. Y la realidad es que me puse a pensar y dije, van a haber muchos cambios, muchos cambios, y que van a modificar hasta incluso la historia y las culturas de las familias. ¿Por qué? Porque esta imagen puede que en algún momento no se vaya a repetir. Es decir, a mi papá le enseñó a mi abuelo a manejar, a mí me enseñó a mi papá, y quizás yo no vaya a enseñarle a mi hijo a manejar. Porque cuando él llega a la edad de tener un auto, los autos autónomos van a estar sumamente desarrollados. Y pueda que económicamente pueda acceder a un auto autónomo, con lo cual no va a tener que aprender a manejarlo. Lo que va a hacer es, se va a sentar en un medio de transporte y va a disfrutar de Netflix, si sigue existiendo Netflix o es otra compañía, o va a escuchar música por Spotify, o se va a conectar a través de Skype, o va a chatear, o va a hacer un montón de actividades mientras hace ese trayecto que yo hacía manejando. Quiero que vean un mail, eso es lo que tengo que ver yo ahora cuando empiece a trabajar de vuelta. Me falló el inconsciente. Quiero que vean ahora un video que me parece súper movilizador, porque me hizo entender un poco también lo que tiene que ver con este cambio. Una cosa es pensarlo, una cosa es decirlo, que yo les cuente 5G y la IoT y la disrupción de las compañías, y otra cosa replantearlo realmente en un caso de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un tema, ¿no? Él mismo cuando lo larga se nota en la expresión de que es algo que hasta incluso no confía, pero va a ocurrir. Entonces, imagínense este cambio, imagínense todos los cambios que van a proceder, y lo que me gustaría que se lleven, no sé si todos, pero que con que uno o dos lo puedan generar, para mí sería buenísimo, es esto, ¿no? Es entender que hay cambios y que ustedes van a ser los embajadores de ese cambio, y que si entienden el contexto de lo que está ocurriendo y utilizan lo que están aprendiendo y las herramientas que hay, pueden ser muy exitosos. Y no es utópico, no necesita ser americano, no necesito tener un respaldo financiero enorme, lo único que necesito es ponerme a pensar y ponerme a entender qué es lo que está ocurriendo y ver también, ¿no? Ser empáticos de lo que está ocurriendo y entender de qué manera puedo yo ayudar a los demás o generar algo que sea innovador desde el cambio, ¿sí? Pero no es necesario crear algo nuevo. Les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias.